Sí, ¿y no quedo quién, Guadamita? Yo no sé quién, pero si querés te averigua la vuelta y si hay que dolearle a alguien, pues le doleamos. Claro, hazme el favor de averiguar a mí, ¿sabes qué? Si tienes que arrancarle a alguien, arrancala al que sea. Que el que me tenga valiendo a mí le doble todo el precio por cabeza. Hecho mismo. Ve, ¿y el cabito no está? No, salió a hacer una vuelta más maluca con Ramiro, pero ya vienen. ¿Qué, lo esperan? Pues tocaré esperarlo, ¿sí o qué? Claro, ¿supiste la última, Guadamita? Dice que a tu hermano la DEA le está pisando los talones. ¿Qué tal? ¿No ves la carita asustado que trae? ¿Cómo? ¿De la DEA? No, no, que va. No, mi hijo, mi hijo, no digas eso ni en broma, ve, no seas cagada conmigo. Es un rumor apenas, hay un chisme que dice que tengo cola. Precisamente por eso queremos hablar con el cabo y con Ramiro. Pa' ver si ellos pueden averiguar alguna cosa. Fermín, pero hermano, la DEA es grave. Qué pena con vos, hombre, Mario. Disculpame y te dije algo que no debía, estaba alterado. Tranquilo, mi hijo, ahora lo que tenemos que hacer es pensar qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Prepararme con toda para cuando venga Jemán a cobrarme a las malas. Mira, Samuelito, yo sé que vos sos un tipo muy valiente y no le tenés miedo a Jemán, pero con el cabo no hay que confiarse. Que se venga, que yo lo recibo es con plomo ventía. ¿Vos crees que le tengo miedo o qué? No es ni el lugar ni el momento. Él tiene comprado a todos los comandantes de policía de la región. ¿Vos sabes que meterse con la policía es peligroso? ¿Vos crees que es que yo no tengo mi gente o qué, mi hijo? Sí, pero no están lejos, hombre. Aceptá mi consejo. Vete a tu finca, a tu pueblo, te atrincherás. Allá hasta el cura te defiende, hombre. No, sí, allá es mi fortín, no lo pongas en duda. Pero es que yo no quiero esperar, hombre, Mario. Yo quiero es atacar, hermano. No, hombre, que no. Esperá, ve a tu finca. Esperá que la marea se baje, hombre. A lo mejor se arreglan las cosas. Mario, vos me estás pidiendo que agache la cabeza después de lo que me dijo el pedazo de carechimba ese. Pues si querés terminar con vida esta guerra, sí. No, me parece el colmo que me hagas perder el tiempo sabiendo en las que ando, hombre. Ah, déjala, Sara, tigre. Solamente quería que pasaras por acá para que me dieras tu opinión del lugar. Ay, yo para qué quiero saber dónde es que sacas tu pecho, tu músculo y tu vaina, hombre, ¿no? No, papito, se lo hago en otro lado. Este gimnasio se lo quité al piro o al fresa. ¿Qué tal? No, pues bonito si está el negocio. Mira ahí lo que se ve. Uf, bello. Eso sí me gusta. No, y no solamente se llena de chimbas todo el día, sino que también le entra billete por montones y no hay que hacer casi nada. ¿Sabes qué? Mira, le quité cuatro tiendas en el centro, siete locales comerciales, dos fincas saliendo para el norte. Y también, ¿sabes qué tenía je piro? Una fábrica de medias veladas. Qué bueno, mira, porque así ya no tenés que comprar más. ¿Qué pasa? Ay, por año, la llanada. ¡Tati, viejo! ¡Ah, marica! ¡Ah, subiste rápido! ¿Qué pasó, Sofí? ¿Qué pasó? Me salí volado en cuanto pude. ¿Qué es la urgencia? ¿Qué pasa? Martín, ¿tú sabías que el animal ese del pirulito nos quitó todo? La finca de los niños, los apartamentos que teníamos arrendados, los locales, todo Martín. Cogió a todo el mundo y lo sacó. ¿Ah? Sí, sí, sabía. ¿Y lo aceptas así con esa resignación? Martín, ¿y será el futuro de nosotros? El de tus hijos. Yo pensé que cuando tú no estuvieras, eso era lo que le iba a quedar. Explícame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Explícame. A ver. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me devuelva para la tierra y te siga peleando o qué? Bueno, eso no es lo que estabas haciendo allá. Pero me tocó salir volado porque me iban a matar, Sofía. ¿Querés que me maten o qué? Martín, yo no sé. Pidí ayuda. Dile al tipo ese que te vino a pedir prestado un millón de dólares. Al cabo, a ese. ¿Ese mamá me quiere matar? También. ¿No es que eran tus amigos, Martín? Entonces, no sé, a Pepe. Pepe me mandó a matar. Pepe. Martín, al negro, al padrino. No sé, a doña Amparo. A Conrado, a alguien que te pueda ayudar. No hay nadie que nos pueda ayudar en este momento. El negro está encanado y no puede hacer nada. Conrado y doña Amparo piensan que lo que le está pasando a Pepe es culpa mía. Y don Mario piensa que yo soy un sapo. No puedo hacer nada. ¿Qué quieres que haga, Sofía? ¿Qué quieres que haga? O sea que... Que nos fregamos. Que tus hijos se van a quedar en la calle. ¿Eso me estás queriendo decir? No, 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 yo voy a trabajar, yo los voy a sacar adelante. Sí, Martín, ¿eso vas a hacer cuando nos manden a matar o a quitar las poquitas cosas que nos quedan? ¿Eso vas a hacer desde la cárcel a ayudarnos? No, Sofía, calmate vos, ¿qué te pasa? Aquí no nos va a pasar nada. Aquí estamos tranquilos. Martín, aquí no estamos tranquilos de nada. Aquí estamos más vulnerables que nunca. Martín, ¿para eso te metiste a narco todos estos años? ¿Para dejar a tus hijos pobres y sin un papá que los pueda cuidar para ellos? ¿Por qué me estás hablando así? Yo voy a sacar a mis hijos adelante, yo voy a estar en la cárcel un poquito de tiempo, yo voy a salir, yo voy a trabajar. A usted no le va a faltar nada, Sofía, ¿por qué me estás diciendo todas estas cosas? No seas, no seas iluso, sí, no seas iluso. Alcalde, ¿cómo va? ¿todo aquí bien? ¿Qué pasa? Gracias por una maravilla. Gracias por una maravilla. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias. ¡Buenos días! ¡Símbremela! ¡Buenos padres! ¡Buenos padres! ¡Buenos padres! ¡Buenos padres! Mi Dios te bendiga, Hijo, en el nombre del Padre, en el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Viva esa morada! ¿Usted me dice que es lo que necesita? ¡Viva esa morada! ¿Qué opa Antifaz? Patrón, qué alegría verlo, patrón. Nosotros pensamos que usted ya no iba a volver. Díganme, ¿y usted quién le dijo que yo me olvido de la tierrita, hermano? Acá estoy, listo para las que sea. Esa es, patrón, ¿sabe qué? Si aparece el cabo, yo sé que le tengo un ejército completo, patrón. Gracias, mi hijo, eso era lo que quería oír. ¿Oíste? ¿Y si conseguiste bastante gentecita o no? Casi toda, patrón, mire, la vieja guardia. La paz es que la gente está buscándose la platica porque hay que hacerle la trampa, usted sabe, patrón. Pero ¿sabe qué? Si hay que matarnos, matarnos. ¿Cuál matar, hermano? ¿Cuál matar? Debe ser tan pesimista, viva Antifaz, que para eso me vine para la finca. Aquí no entra ni la CIA, ni la DEA, ni el FBI juntos. Ajá, ¿sabes, patrón? ¿sabe qué? Las murallas de Cartagena son una chichipatada para esta finca, ¿oyó? Doña Marisol, ¿cómo está? Patrón, ¿qué más? Muy bien, ¿cómo le ha ido? Pues no, y qué es de milagro suyo. Ah, para que vea. ¿Se va tomando limonadita? Sí, mija, gracias. Ah, toda la gente, patrón, toda la gente. Una cosa, don Samuel, ¿y la doña va a venir? No, mi hijo, a Lana la tengo calmadita en la casita. ¿Vos sabes que ella muy citadina? A ella no le gusta untarse ni de campo ni de boñiga como a mí. ¿Sabes que el regalito no se me perdió, patrón? No jodas, Antifaz. ¿Vos me trajiste a Karina? ¿En serio? Pero es que te quiero, mío, anda pues por ella rápido. Va, patrón, Karina. ¡Qué mamita que llegó el patrón! ¡Qué sorpresa, Eliana, mi amor! ¿Por qué no me avisaste que venías? Ay, perdóname, pero todo fue como tan de afán que pues no tuve tiempo de nada. ¿Y la nena? ¿Y él se quedó esperándome en Miami? ¿Pero cómo así? ¿Ustedes se van a quedar viviendo en Estados Unidos?